Dicen que el amor es el mejor estado del ser humano Un sentimiento puro, un sentimiento sano Como ir por un parque y contemplar a dos ancianos Sentados comiendo helado y tomados de la mano Reviviendo aquellos años dorados Todo lo que han vivido y todo lo que han pasado Lo que han recogido de los frutos que han sembrado Y la estabilidad que uno al otro se han brindado Compañeros de lucha y de mil batallas Que en las adversidades nunca tiraron la toalla Con coraje y agallas construyeron su muralla Y la cuidaron como a su manada la cuida un lion Envueltos en un manto de enamoramiento Se entregaron a la fuerza que mueve el firmamento Desde pasados tiempos hasta actuales momentos El amor siempre seré el alimento para el alma Y toda nuestra anatomía Energía que transforma las penas en alegría La mejor medicina, la chispa que ilumina La llama divina que hoy predomina en mi melodía Y que hoy en día me llenan de emoción Y me inspiran a escribirte otra linda canción En este nuevo sono ya aprovecho la ocasión Para cantarte y decirte de corazón Te quiero, te amo, te juro que es verdad Es un bonito sentimiento Levantarte en la mañana con besito Abrazarte, tocarte, hacerte cariñitos Sorprenderte con un lindo detallito Llamarte, pensarte o enviarte un mensajito De vez en cuando a subir una fotico Pa' mostrarle al mundo que seguimos juntitos Echarle una escapadita a los dos solitos A comer, a pasear o a tomarnos alguito Y después de esos traguitos pa'l cuartico A poner el ambiente más sabrosito Entre vela, incienso, música y aceitico Encender la llama y empezar con los jueguitos Desde los pies hasta el ombliguito Desde el ombliguito hasta los pezoncitos Después de probarte, entrarte despacito Hasta que lleguemos juntos y la pasemos rico Esto es un sentimiento bonito Pa' que se la dediques a tu culito Pa'l mundo entero los que se dicen te quiero Sin pero de enero enero y viven emparejaitos Mami, directo a tu corazoncito Pa' que me digas te amo mi negrito Atentamente el apache, Jorge Clemen en el cuatro Y el pollo brito en el corito Te quiero, te amo Te juro que es verdad esto que siento Te quiero, te amo Es un bonito sentimiento Y con ustedes, el señor Jorge Clemen en el cuatro Apache, dígalo maestro Y mira como suena este bajito Oh, baby, listen, no Yes, AGP produce Con chocolate music Dándote un nuevo flow Yes, AGP en el papiro Acá el bondigiri Un bonito sentimiento Todo mundo sentimiento Nos vemos en el próximo lost 음악 Y aquí, con ustedes Gracias.